Este sensor que tenemos aquí es un sensor de bloqueo de luz. Básicamente lo que hace es que está emitiendo luz por un lado y en el otro lado la recibe. Y es capaz de detectar cuando hay un objeto entre medio de estas dos placas de aquí. Y como podéis ver, cuando obstruimos ese agujero, la luz se para o se enciende. Gracias.